Presidenta, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 70 votos a favor, 44 en contra y cero abstenciones. Ha aprobado el dictamen que establece que las ciudadanas Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, las propuestas por el titular del Poder Ejecutivo Federal en la terna para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al artículo 96 constitucional y al resolutivo octavo del acuerdo aprobado por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciaremos las comparecencias de las integrantes de la terna remitida por el titular del Ejecutivo Federal.